ultiman a tiros a joven en río piedras un joven identificado por la policía de puerto rico como luis leonardo betances galindas de 22 años de edad ultimado a balazos a eso de las 3 56 am de hoy lunes en la calle robles de la barriada capetillo en el área de río piedras de la ciudad de san juan la víctima que era vecino de la calle 3 de la mencionada barriada se encontraba a pasos de un negocio de ventas de bebidas alcohólicas indicó la uniformada agentes del precinto policiaco de río piedras llegaron a la escena y poco después el agente jesús flores de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de san juan y el fiscal carlos alonso sánchez se hicieron cargo de la investigación con este asesinato suman 17 las muertes violentas en san juan suma igual a la registrada para la misma fecha en el 2021 el fin de semana sumó siete asesinatos el último de ellos a la 8 54 pm de ayer domingo escenificado en la pr2 frente al semáforo de la farmacéutica pfizer en barceloneta según la policía un hombre que conducía un toyota de ser fue tiroteado en el lugar y murió en el acto la víctima no ha sido identificada agentes de la división de homicidios del 6 c de recibo tienen a su cargo la investigación la estadística de asesinato se encontraban en la mañana de hoy en 65 muertes violentas desde que comenzó el 2022 una reducción de 15 comparado con el año pasado un año pasado y